Hace ocho años Marjorie se desmovilizó e ingresó al proceso de reintegración. Hoy tiene un nuevo proyecto de vida resultado de su esfuerzo, cumpliendo el sueño de tener su propio negocio. Comenzamos muy pequeño con unas cabinas telefónicas. Ya en la actualidad tenemos 15 computadores y dos salas VIP, que son unas oficinas privadas para los clientes. Y con el apoyo que le ha brindado la Agencia Colombiana para la Reintegración, es una nueva persona, un ejemplo para quienes avanzan en este proceso. El proceso de reintegración me ha dado la oportunidad de prepararme educativamente en los cursos del SENA, me dieron un proyecto que actualmente tengo un negocio. Él es Ciro Gómez, quien se desmovilizó hace siete años de las FARC y ahora está en proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Primero se capacitó y hoy tiene su propio taller de confección de morrales. Ciro comenzó cosiendo maletas y poco a poco fue convirtiéndose en un experto. A un señor me ofreció trabajo, entonces, para hacer morrales. Y yo le dije, pues me da la oportunidad, yo le hago. Y sí, él me enseñó a hacer morrales y eso, y ahí fue donde empecé. Como premio a su carácter y en Teresa, en su camino se abrieron puertas. Encontró personas que le dieron la mano, le enseñaron y lo apoyaron para ser un empresario. Entonces, de una yo dije, no, a mí me gusta trabajar, vamos a hacer de aquí. Yo dije, este es lo mío aquí. Y me quedé. Entonces, ya al mes me puse a estudiar, a capacitarme para trabajar. Con el proyecto productivo, entonces, ya empecé a trabajar. Me aprobaron el proyecto. Entonces, me dieron cinco, cuatro máquinas. Ciro tiene un gran sueño por cumplir. La meta mía es registrar mi marca y ponerme a vender lo mío. Hacer mi empresa propia. Porque ahorita trabajo es vendiéndole mi servicio a la empresa de Toto. Como Ciro, miles de personas desmovilizadas y apuestan al emprendimiento para ser sostenibles en la legalidad. Eder Lidia encontró en su familia la motivación más fuerte para rehacer su vida y tener una nueva oportunidad. Esta es una empresa que he construido con mi esfuerzo, con mis hijos. Buenos días, bienvenido. Esta es ya que tal, las hago a unas señoras de Cantagallo. Te voy a hacerle esta camiseta al Banco Caja Social. Esta es la mesa donde extiendo la tela para hacer todos los cortes que uno hace. Este chaleco de Coca-Cola para los señores que están en el transporte. En estos momentos me siento una microempresaria y con ganas de seguir adelante y crecer más. Pasó de coser uniformes para grupos alzados en armas a ser una microempresaria. Yo me desmovilicé en el 2005. Me motivó porque esa era la oportunidad que estábamos esperando todos, que llegara algo como así. Como uno desmovilizarse para poder reintegrarse a la vida civil y poder estar uno con los de uno. Hoy hace las dotaciones de uniformes para importantes empresas colombianas y seguirá creciendo. Hoy día me siento realizada totalmente. ¿Por qué? Porque tengo la oportunidad de estar con mis hijos, tengo la oportunidad de tener lo que siempre han anhelado, tener una empresa y ver logrado salir donde estaba y capacitarme y hacerme como persona. Pero esta fue una lección de vida para fortalecerse de los errores. Como te digo, me la aprendí a guerrear. Aprendí que la vida no se la gana uno de ojito, sino que tiene que lucharla para poder salir adelante. Me siento orgulloso porque mi mamá tomó un buen camino, tomó la decisión correcta. Yo les pido a todos los empresarios y a todas las personas que me puedan escuchar o que me están escuchando, que nos den la oportunidad. Que no todo aquel que fue allá a una fila hace las cosas mal. Yo les pido que también le den la oportunidad a otras personas que vienen detrás de mí, que también quieren hacer lo mismo. No, 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 no. Je Gracias por ver el video.